Es muy lindo, es muy bonito vivir tantos años. Y yo más rodeada de mi familia, cuando se reúnen, soy la mujer más feliz. Porque si yo sufrí de casada, porque mi esposo era de un carácter horrible, sufrí mucho, pero Dios me premió mi lotería para mis hijos. Ellos son mi felicidad y por ellos he vivido. Virginia Canales Aldaña, hoy de 92 años, nació en 1925 en el municipio de Santana Chautempan, en la época de la Revolución en México. Cuenta que su padre, Enrique Canales Pérez, participó en este movimiento junto a Francisco Villa. Tenía toda su ropa de soldado, su capa, su espada, bayoneta, pistola, todo lo que guardaba. Y me decía que andaba con él en la Revolución. Debido a la ajetreada vida que llevaban sus padres, fue criada por sus abuelos maternos y recuerda que en aquella época el respeto a las personas adultas era primordial. Algo que lamentablemente se ha perdido en la actualidad. Eso es lo que sorprende. Yo le digo, anteriormente iba uno en la calle y se bajaba la persona para dar la banqueta. Ahora hasta la empujan a uno. Virginia es una de las pocas tlaxcaltecas, casi centenarias, que ha visto la evolución del Estado. Señala que le sorprende la carestía, pues asegura que antes el dinero rendía más. Nosotros viajábamos en tranvía, que había aquí en Santana, que nomás viajaba de Tlaxcala a San Pablo y Santana y regresaba. Y este costaba cuatro centavos el pasaje. Para viajes cortos, dice, se usaba una carreta jalada por mulas o caballos que transitaban por las calles de laja y piedra. En las noches, apenas se eran alumbradas por una tímida luz que salía de las casas. Sí había electricidad, pero propiamente en todas las casas no había. En muchas partes nos alumbrábamos con candilitos de petróleo que se ponían en la casa. Y el que tenía foco, pues el que ya tenía sus centavos. Se casó a los 15 años con Alfonso Meneses Coatianguis, artesano textil. Oficio de gran auge en el municipio y con el que sacó adelante a sus 14 hijos. Cuenta orgullosa que su esposo fue uno de los fundadores de la Casa de Artesanos de Chautempan. Comenzó mi esposo a juntar gente y a decirles que estaba la casa esa y que podía ser de artesanía. Y sí lo respaldaron. Empezaron todos a poner sus sarapitos, su ropita. Doña Virginia, además de ayudar a su esposo a teñir lana, también se empleaba como costurera y atendía a sus hijos junto con las labores de su hogar. Su historia no ha pasado desapercibida. Y hace unos años recibió un reconocimiento por su trayectoria de vida. Padece algunas enfermedades como la diabetes e hipertensión. Pero no han sido impedimento para que continúe con su rutina diaria. Aún teje, borda y cocina. Dice que la clave de la longevidad está en llevar una vida sencilla y con armonía. Que trabajen, que luchen por su familia honradamente. Que no roben, que no maten, que no peleen. Que no hagan nada malo en esta vida. Que no le gusten la vida a la gente ajena. Con imágenes de Edgar Martínez, edición de Jennifer Ortega, Maritza Hernández, Ahora Noticias.